Estamos aquí en tu programa favorito de Norte a Sur de la Reina del Sur. Así que, primera pregunta. Tú a mí. ¿Qué? ¿Yo a ti o tú a mí? Yo a ti. Tú a mí. ¿Qué harías tú si Teresa Mendoza dijera que es tu enemiga y viniera por ti? ¿Qué? A ver, ¿alguna vez has tenido que escaparte de algún sitio? Bueno, ¿cómo contestar a eso? Si me parece muy un ojo cuando se mete en un sitio o algo en todo, ¿verdad? Vamos de nuevo a los entendidos. Bueno, ¿escapar de personas sí? ¿De qué personas? ¿Novias? ¿Novios? ¿Novias? Bueno, digamos que sí. ¿Es serio? Sí. A ver, cuenta la historia. Ah, no, pues no, pues no. No, no, no. ¿Y tú? ¿Has escapado de algún sitio? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. De mi escuela cuando era chiquito. Una de esas. Bueno, esta es una pregunta difícil si queremos ser honestos con el público, ¿verdad? Ok. De todos los personajes que han pasado ya por la Red Anzur, ¿a quién le gustaría robar un beso o que te robara un beso a ti? Otra pregunta, por favor. Por favor, me viene incómodo. ¿Y tú? Otra pregunta. ¿Qué crees tú que hay que tener para conquistar a Teresa Mendoza? Mira, la voz cambia. La voz. Desde luego, uno tiene que ser un machote, ¿verdad? Un papasote. Un papasote. Un papasote. ¿A qué le tienes más miedo? ¿Ser enemigo de tu padre o de tu madre? No me gustaría ser enemigo de ninguno de los dos, realmente. Los dos tienen una cosa en común, que si se les mete a alguien entre ceja y ceja, van por ello hasta el final. Yo diría Epifanio, porque Teresa es una persona noble. Si sigue detrás de alguien es porque le han hecho daño. Epifanio lo hace por placer. Es un perverso. Tiene mucha crueldad. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.